Nerva ha realizado una jornada de tatuaje solidario, una actividad que ha congregado a un total de ocho profesionales del tatuaje que han colaborado de manera altruista para recaudar fondos para la lucha contra la distrofia neuroaxonal infantil, una enfermedad rara que afecta a unos 150 niños en todo el mundo. Esta sesión continuada de tatuajes ha culminado con un total de 100 personas tatuadas y que han colaborado con la causa, lo que ha generado una recaudación de 3.200 euros, una importante cantidad que se convierte en una aportación que desde Nerva será enviada para paliar los efectos de quienes sufren esta enfermedad. Desde antes de la apertura, prevista a las 10 de la mañana en el restaurante Casa Idolina, que cedió sus instalaciones y se ocupó de cuanto pudieran necesitar las personas que trabajaron en este evento, ya había un importante grupo de personas esperando para hacerse el tatuaje que previamente traían diseñado. El tatuaje lineal y con un tamaño de 5 por 5 milímetros permitía una rápida realización del mismo, lo que facilita tatuar a un importante número de personas durante toda la jornada. Algunos optaban por el nombre de algún familiar, otros por alguna frase inspiradora, otros por algún pequeño dibujo icónico. Cada participante traía ya una idea clara de aquello que quería plasmar en su piel. Los profesionales en esta materia también asesoraban de aquello que podía ser más o menos interesante como resultado final, una buena comunión que dio como fruto una agradable cita entre usuarios y profesionales. Bueno, pues estamos aquí en estos tatuajes solidarios. Hablamos con Gema. Gema, bueno, aquí colaborando hoy con una causa muy noble. Sí, una causa muy importante para los niños con enfermedades raras y hemos hecho este evento para ver si cogemos mucho, mucho dinero, para que podamos investigar todo y más, todo y más. Bueno, ¿cómo te enteras tú de esto? ¿Cómo te sumas tú a este proyecto? Pues mira, me sumo a esto porque me llamó mi compañero Manuel, que iban a hacer el evento solidario y sin preguntar ni siquiera me tuvieron que decir poco para que uní a todo el equipo y venirnos para acá a colaborar con ellos. Muy bien. Se están haciendo tatuajes, el precio es 25 euros, todo el importe es para la causa y bueno, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros con esto de los tatuajes? Hay algunos que ya tenéis. Sí, yo llevo 8 años tatuando, pero aquí hay niños que llevan ya 20 años tatuando y nada. Muy bien, ¿no? Sí, bien. La respuesta bien, ¿no? La respuesta bien, súper bien. Siempre que hagas un evento y más, si es de tatuaje, porque con toda la demanda que hay ahora del tatuaje, ahora hay, bueno, ya se han ido muchos, pero ahora por la tarde vendrán mil más. Oye, ¿y la gente trae una idea fija de lo que quiere? ¿Le ayudáis? ¿Le asesoráis? A ver, le asesoramos cuando vas a tatuarte a nuestro gabinete, por una cita previa que nosotros tenemos. En estos eventos son los tatuajes 5x5, lineales, tú traes tu diseño, nosotros te hacemos eso y te hacemos. Te podemos aconsejar siempre del sitio, de esto no es tatuable en este tamaño, eso sí, te vamos a aconsejar siempre, pero siempre aquí vienen con el diseño previo. Bueno, ¿y aproximadamente cuánto tiempo tardáis en hacer un tatuaje? ¿Cuántos podéis hacer en una jornada como esta? Sí, grosso modo. Tenemos previsto 300 tatuajes, por lo menos. Sí. Además, los tatuajes de estos lineales se hacen en 10 minutos, 10 o 15 minutos. Muy bien. Venga. Bueno, pues hablamos con Ivón, que también está haciéndose su tatuaje para colaborar con esta causa. Ivón, ¿qué te estás haciendo? Cuéntame. Me estoy haciendo un tatuaje de la triple luna o triple diosa, también se llama. Es como las tres fases de la luna más importantes, menguante, llena y creciente y después también dicen que significa que las tres etapas más claves de la mujer, la niñez, la adolescencia y la madurez. ¿Y esto ya lo tenías tú pensado? ¿Te lo traías ya pensado? Sí, sí, ya lo tenía pensado. Bueno, y a ver, para los que no se deciden, ¿que esto no duele, que esto no tiene ningún problema? No, no. Los tatuajes tan pequeñitos no duelen nada, se llevan súper bien. ¿Y ahora que tampoco duele? No, no. ¿Es tu primer tatuaje? ¿Tienes otros? No, tengo... ¿Y el te llama, no? Tengo bastante. Y hoy, evidentemente, al ser por una causa solidaria, no podías dejar pasar. Sí, porque no tenía pensamiento de hacerme ningún tatuaje más de momento, pero cuando me enteré, pues digo, voy a colaborar y me voy a hacer otro más. Bueno, y la respuesta es importante, ¿no? La gente como está colaborando, se está volcando con esto. Sí, bastante, la verdad, hay mucha gente. Nosotros hemos tenido que venir a las 9 de la mañana para apuntarnos y ya teníamos 15 o 16 personas delante. Bueno, pues aquí estamos en pleno proceso de un tatuaje. Estamos aquí con Javier Fernández, que es uno de los tatuadores que han venido aquí a colaborar. Javier, ¿qué tal la mañana? Bien, entretenido. ¿Cómo te enteras tú de esta actividad y cómo decides sumarte? Porque me invitaron. Cuéntame, ¿son muchas ya las personas que han venido? ¿Tienen una idea ya fija? Yo he tatuado unas pocas y entre todo, pues sí, ya llevamos unos pocos. Esto del tatuaje tiene siempre un tirón importante. Ajá, sí. Hoy, para una buena causa, muy importante hacer mucho. Hombre, claro, contra más gente venga a colaborar, pues es mucho mejor, más dinero se va a recaudar. ¿Cuánto tiempo llevas tú en esto de los tatuajes? Unos tres, cuatro años. Bueno, ¿podemos hablar con usted? ¿Cómo se llama? Yolanda. Yolanda, ¿qué has decidido hacerte? Una frase en gaélico. ¿Una frase en gaélico? Sí. ¿Pero una frase que significa algo especial? Sí, pero es secreta. Bueno, ¿y qué? Muy bien todo, ¿no? Sí, bien. Rápido, bien, no duele tanto como la gente se cree que duele mucho, no duele tanto. No duele nada, ¿no? Y sobre todo colaborando hoy con esta caba. Sí, exactamente. Otro de los tatuadores, Dani, que está ahí también ahora en pleno proceso de tatuaje. Dani, ¿qué tal la mañana? Bien. Está viniendo la gente y vamos trabajando a gusto y la verdad que buena gente y echando la mañanita, el ratito. Bueno, es importante ya no solo la respuesta de la gente, sino también lo que sois las personas que venís a hacer esto, que, bueno, un número importante colaborando con esta caba. Sí, nosotros somos un grupo de tatuadores que cuando salen temas de estos solidarios y tal, siempre solemos ser los mismos y nos gusta colaborar en estas cosas y al final cuando uno hace un evento, coge el teléfono, llama y si nadie tiene nada que hacer importante, todos se juntan a colaborar. La verdad que es un grupillo muy bueno. Bueno, es un tipo de tatuaje, el tatuaje lineal. Esto, principalmente, es más rápido, más funcional. Sí, claro. Este tipo de tatuaje es un tatuaje pequeño, un tatuaje que se hace rápido, un tatuaje sencillo en principio, ¿no? Tiene su complejo, pero son tatuajes que son eso, para que la gente pueda rodar y al final se pueda recaudar lo máximo posible. Bueno, y el proceso es, primero, no sé, ¿cómo se hace un tatuaje? Cuéntame. El cliente viene, viene ya previamente con un diseño, ya o algo pensado, nosotros le aconsejamos, aconsejamos la zona, de cómo queda, de cómo le puede quedar mejor en la parte del cuerpo y nada, y a raíz de ahí, pues el diseño se prepara, se le pega, el cliente se lo ve y si él está de acuerdo, pues nada, empezamos el proceso de tatuar. ¿Qué tiempo se tarda en hacer, por ejemplo, esto que estamos viendo? Pues, hombre, el águila este tiene un poquito más de trabajo, pero puede echar 15 minutos, 20 minutos como mucho. Vamos, que aquí el amigo lo ha puesto un poco más difícil, ¿no? Bueno, laborioso, pero bueno, eso también mola. Algo sencillo también, no cansa, aburre. Oye, y la pasión que hay con esto de los tatuajes, es algo que cada vez va más. Sí, hombre, el mundo del tatuaje ha cambiado mucho, yo llevo muchos años en este mundillo y antiguamente se hacía mucho Tattoo Flash, que era, llegabas al estudio, eran las revistas y elegías de lo que había en la revista. Hoy en día las técnicas han cambiado muchísimo y se puede hacer prácticamente cualquier cosa en el tatuaje, entonces, con la ayuda de internet que hoy en día tenemos, pues se hacen cosas muy, muy, muy chulas, o sea, son auténticas obras de arte. Claro, a diferencia de los, bueno, con lo que estaba comentando con unos compañeros tuyos, a diferencia de estos tatuajes lineales, cuando estáis, por ejemplo, en vuestro estudio, es algo distinto, ¿no? Ahí podéis asesorar, tenéis vosotros una especie de... Ahora asesoramos en todos los lados, aunque el cliente venga aquí, si es cierto que nosotros salimos un poquito de nuestra zona de confort, tú en tu estudio, tu casa, es donde estás todos los días, sabes dónde tienes tus cosas y estás más apañado, pero, bueno, pues aquí intentamos adaptarnos a lo que hay, aunque vamos a lo mejor un poquito más despacio, pero bueno, el tema al final que salga bien. Vamos, que vosotros, por ejemplo, si viene alguien con un diseño que vosotros creéis que no es muy factible, siempre le podéis decir, oye, esto va a ser un pegote. Claro, claro, automáticamente, si eres un buen profesional, tienes que decir que no, hay que saber decir que no, cliente muchas veces no sabe, él se arrima a ti y tú eres el que tienes que saber y decirle, oye, esto no, no está bien o no queda bien donde te lo vas a hacer o tiene un mal futuro y tienes que estar para aconsejarle también, claro. Oye, en una jornada como la de hoy, ¿hasta 300 tatuajes me ha dicho que podéis hacer? Sí, se pueden hacer, somos unos pocos, somos unos pocos y depende un poco cómo se vaya dando el tema de, sobre todo el proceso de preparar el diseño, si se da bien, al final nosotros no paramos y se puede, se puede hacer, sí. Como hemos dicho, esta actividad ha sido posible gracias a muchas colaboraciones, farmacias que han aportado material como guantes para la realización de los tatuajes, Snell con la donación de un móvil a sortear entre todos los participantes, móvil que finalmente recayó en el nervense Antonio Ramírez y por supuesto el restaurante Casa y Dolina que cedió sus instalaciones para que esta jornada se desarrollase en un ambiente selecto y elegido para la ocasión. Pues sí, yo nada más que me lo dijo Manolo, pues evidentemente nosotros ya sabemos que Casa y Dolina siempre está ahí, me lo comentó y no dudé en un momento que le dije, digo, pues cuenta con nosotros, con nuestras instalaciones, gracias a Dios tenemos 10.000 metros cuadrados donde podemos hacer todos estos actos y yo he encantado la vida y aquí pues nada, a disfrutar el día con los tatuadores y con la gente del pueblo que vengan a marcarse. Muy bien, desde luego las posibilidades que tiene el local es espectacular. Hombre, nosotros evidentemente de siempre sabemos que Casa y Dolina terraza a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás y que en ese aspecto no tenemos posibilidades, todas y nosotros estamos abiertos a todos, que estamos locos, tanto Manolo y yo estamos siempre locos, por lo cual no decimos nunca que no. Pero es que es muy importante, ¿no Toni? Porque negocios que viven un poco de las personas, que colaboren con las personas, eso es esencial. Sí, yo lo primero que le dije a Manolo fue todo que me digas con un medio de antelación, yo se organiza. ¿Por qué? Porque tenemos eventos, hoy gracias a Dios estamos llenos, no hemos ido al tren, que vamos todos los días al tren a buscar, a entregar nuestros flyers, pero hoy estamos llenos y evidentemente todo lo que se hace con tiempo y con calendario, siempre hay un sitio con Casa y Dolina. ¿Tú conocías de este proyecto Suma 7, de esta enfermedad? Lo conocía por Manolo, por sus redes sociales, por su TikTok, está ahí siempre insistiendo y la verdad es que me cogió en el paseo, me pidió los bocadillos para los tatuadores y le digo no, si quiere que yo te done me lo tienes que hacer allí, porque tenía un par de impedimentos, digo no, yo allí sin problema. Le ofrecí el albergue para algún tatuador, al mes le tuve que decir que no, porque a la verdad es que lo tenemos completo, pero sí es verdad que como tenemos dos habitaciones, digo si a alguien le falta, pues ahí estamos y evidentemente pues mira, aquí está hecho realidad y nada más. Muy bien. Bueno, aprovechamos también porque ha sido recientemente la feria de la tapa de Huelva, ¿bien o...? Bien, muy contentos, nuestras 3.200 tapas y otros dos compañeros que han ganado, súper contentos, otra satisfacción propia y también hemos sido elegidos ahora para los 10 finalistas en lo que es nivel nacional, hemos entrado en Toledo en un concurso que tenemos el 17 de octubre, así que perfecto. Desde las primeras horas ya se podía vaticinar que esta actividad iba a ser un éxito y que la gente estaba presta a colaborar con esta iniciativa que supone un empujón más para hacer un poco más fácil la vida de los pequeños afectados por esta enfermedad, como Alejandro, un chico de Valverde y que necesita, como el resto de afectados, poder acceder a los tratamientos necesarios para paliar los efectos de esta afección. Manuel Jesús Vázquez, miembro de Protección Civil de Nerva y el hombre que ha coordinado esta actividad, ya se mostraba desde el inicio muy satisfecho por la repercusión obtenida. Desde bien temprano ha estado la gente colaborando, ha estado a lo que es el beneficio para lo que es estos niños y la verdad que la gente está como es Nerva en sí, dando todo su apoyo y dando toda su fuerza como siempre hace para cualquier cosa que hagamos. Muy bien. Bueno, que me comentaban algunos que incluso de primeras horas haciendo cola ya para esperar su turno. Correctamente. Yo desde las 8 de la mañana estoy aquí y bueno, desde las 8 de la mañana ya había gente haciendo cola para esperar su turno y bueno, hay gente que se están haciendo dos, incluso tres tatuajes por esta buena causa que, como todos sabéis, es para lo que es la Fundación Inacure y para Alejandro y también para Adrián y para los 149 niños que estamos por esta dichosa lucha. Eso es. Porque recordamos, aunque lo hemos hablado en la radio, pero que esto es un tipo de distrofia. Hay 149 niños en todo el mundo, dos de ellos aquí en España, uno muy cerquita, Valverde, ¿no? Y que necesitan esa terapia genética para poder tener unas mejores condiciones de vida. Bueno, se han hecho investigaciones muy importantes que son un avance, pero hace falta el poderoso caballero que es Don Dinero. Exactamente. Siempre, como os ha dicho, los pobres, pues ayudamos a los pobres, los ricos, por desgracia, no nos van a ayudar. Bueno, y como tú bien sabes, yo he mandado dos escritos a lo que es el gobierno central y dos escritos a lo que es la Junta de Andalucía. El hecho que ha sido es no responderme y yo creo que deberían también de preocuparse de estos niños, que es el futuro nuestro, ¿no? Entonces, si no le damos un futuro, ¿qué futuro es el que le espera? Muy bien. De hecho, el proyecto se llama Suma 7 porque sería como conseguir eso, si un millón de personas hicieran una donación de 7 euros, podríamos acceder a esa terapia. Exactamente. Como tú hubieras dicho, si conseguimos, como nos ponen las camisetas, Suma 7, pues si conseguimos que un millón de personas donen 7 euros, pues estaríamos hablando que esta terapia genética se podría hacer. La terapia genética es quitarle los genes malos y ponerle genes buenos. Por desgracia, en España, esta terapia no se le puede hacer, se le tiene que hacer en Estados Unidos y es todo por lo que es particular. Además, una terapia que se ha probado ya, mosquitos, moscas, ratones, que puede parecer muy diferente, pero su genoma y demás es muy parecido y está funcionando muy bien. Podría ser ese paso, ¿no? Importante. Exactamente. La verdad que sería un paso importante. Ahora mismito, la recaudación que se va a hacer para estos niños, están lo que Adrián, tanto como Alejandro, están en este bloque para hacerle esta terapia genética. Y bueno, como tú estás viendo, la gente está reaccionando muy bien. A mí me gustaría poner una puntualidad porque lo que es agradecerle tanto a las farmacias, ¿vale? El apoyo que ha dado, también lo que es un salón de belleza, que también nos ha donado lo que es alfombra para poder ponerla. Las farmacias han donado lo que es jugantes para los tatuadores. Y bueno, mi máximo aplauso para la gente de Nerva, para mis tatuadores y bueno, para toda la gente que estamos aquí en la organización y gracias a Dios, como hablamos, está saliéndome muy bien. Y bueno, a las seis de la tarde, pues tendremos aquí uno de los angelitos, que es Alejandro, y vendrá con su padre. Y nada, deseando que aparezca por estas puertas y darle un abrazo grandísimo a este niño. Porque, bueno, también es increíble el talante de los tatuadores. Están ahí, ellos encantados de estar ahí colaborando. Ellos se enteraban, se suman rápido. Son gente que tiene muchísimo trabajo a nivel particular. Pero aquí están hoy, ¿no? Exactamente, vienen tatuadores de Sevilla, vienen tatuadores de Dallamonte, han cerrado sus estudios para venir a esta causa. Yo ha sido descolgar teléfonos y bueno, agradecerles y darle un gran aplauso a estas personas que han cerrado sus estudios, han dejado de ganar su dinero para dárselo a estos niños. Porque en realidad ellos están perdiendo su dinero de sus estudios y han preferido venir aquí por esta causa y ayudar a todos estos niños. Bueno, pues la verdad es que la mañana está siendo verdaderamente maravillosa en cuanto a aportación de la gente. Se va a estar durante un largo espacio, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. A ver si se da un empujón bien grande. Sí, bueno, la gente yo sé que van a responder también por la tarde, porque bueno, Nerva ya sabemos que responde para todos. Y bueno, también decir que a las 8 de la tarde vamos a hacer lo que es un sorteo que Esnel nos ha donado un teléfono móvil y entonces se hará el sorteo. Bueno, la persona si está aquí, pues se sacará una papeleta de las personas que estén aquí. Se sacará, si no está esta persona, se volverá a sacar otro hasta que aparezca la persona. Se va a grabar, se va a poner en mis redes sociales y nada, darle las gracias a todo el mundo, bueno, y daros las gracias sobre todo a ustedes, como siempre, que buscáis un rinconcito para estas cosas. Bueno, pues ojalá no haya que hacer nunca más actividades de estas, porque signifique que las necesidades de estos niños están cubiertos. Ojalá, ojalá, pero por desgracia creo que tengo previsto otro evento, esta vez va a ser un poquito más fuerte, estamos hablando de 5 o 6 DJs y lo más seguro que también se vuelva a hacer en Casa Idolina. Van a venir gente de Madrid, DJ de Madrid, de Sevilla, Granada, de Murcia, de Córdoba, y en vez de hacerlo nocturno, lo vamos a hacer diurno, para cambiar lo que es el esquema. De acuerdo. Pues Manuel Jesús, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes, a ti, a Javier, a Ale, y bueno, a El Pólito y a esta radio tan grande que tenemos en Nerva y que abren las puertas para todos nosotros. Los fondos recaudados en esta actividad, así como en otro tipo de donaciones, van directamente a inazcur.org, en Estados Unidos, quienes llevan años investigando un posible tratamiento. La investigación deriva en una terapia genética con pruebas y ensayos que están dando resultados esperanzadores en moscas y ratones, animales con un mapa genómico similar al humano. Por lo que si finalmente la Administración de Medicamentos de Estados Unidos aprueba el ensayo en humanos, estaríamos más cerca de una cura para Alejandro y el más de centenar de niños que sufren esta enfermedad en todo el mundo.